Buenas noches, mi nombre es Sandra Yolanda Alotuapanta, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Japón, carrera parvularia, cuarto semestre. Hoy les presento un mensaje motivador. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje y no importa que tan rudo sea, te pondrá de rodillas y te dejará así, permanentemente si lo dejas. Y ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, ve a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros. Y decir, no soy lo que quiero. Ser por él, por Elia o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor. Rocky Balboa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!